Después de la conferencia de prensa que dio el jefe de gabinete, Bianco, con el ministro Goyán, Trenquelauken va a acatar las, en principio, dos medidas dispuestas para los municipios, los 110 municipios que estamos en fase 4, que es la restricción horaria de las actividades no esenciales, entre las 2 y las 6 de la mañana, y la baja de cantidad de personas para todo lo que son actividades o reuniones sociales, recreativas, de hasta 10 personas. Por supuesto, como hacemos siempre, vamos a esperar la publicación del decreto o la resolución mañana, para ver si hay detalles de lo que es lo escrito, más allá de lo que se dijo en la conferencia de prensa, pero en principio, así como lo marcaron hoy en la conferencia de prensa, esto es algo que los 110 municipios tenemos que poner en acción inmediatamente. Siempre hay algún detalle más que sale en los distintos artículos que vienen en el decreto, entonces antes de hacer nosotros nuestro decreto para adherir al decreto provincial, que es lo que vamos a hacer claramente, tenemos que ver cuáles son los detalles escritos. Así que recién mañana va a estar publicado en el boletín oficial, y según dijeron hoy en la conferencia de prensa, entrará en vigencia después de la publicación, con lo cual estaríamos hablando de la madrugada del jueves.